No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Gracias!